Amigos, ¿qué tal? Fíjense que les comparto el día de hoy. Tengo una sorpresa que me llegó de parte de nuestros amigos de Wessex. Wessex. Este es una marca, la verdad, es de Reino Unido, United Kingdom. Y, pues, creo que es manufactura china. Les voy a contar rápidamente. Tengo unos amigos que un día me pidió una tuba, llevó a mi casa, la probé, me gustó. Y le dije, oye, para el precio, esto está súper bien. Luego otro amigo pidió un corno francés, igual. Estaba la calidad muy bien. Para el precio, muy bien. Otro amigo vuelve a pedir y llega a mi casa otra tuba. Igual, todo bien. Entonces, me invitaron a un hueso para tocar pícolo. Y, pues, no tengo pícolo. Entonces, dije, bueno, pues, vamos a darle una oportunidad a Wessex a ver qué tal viene su pícolo. Entonces, vamos a hacer un unboxing de un pícolo Wessex rotativo. Entonces, vamos a ver qué tal vienen. A ver si es verdad que no nada más las tubas, porque ellos empezaron haciendo tubas. Entonces, pues, vamos a probar a ver qué tal. A ver si, cómo viene el instrumento. Esto lo mandé pedir el, hoy es viernes, Black Friday. Hoy es viernes negro. Lo mandé pedir, creo que lo compré el domingo. Y lo mandaron el lunes. Entonces, la verdad, qué padre, o sea, súper rápido. Yo pensé que iba a llegar hasta el otro lunes. Dije, ah, una semanita. Pero no, sí. Fue muy, muy rápido. La verdad. Miren, me mandaron una gorrita de regalo. Qué óboles. Vamos a ponérnosla aquí de una vez, ya quedando despeinadillo. Gorrita de Wessex. Súper padre. Ahora sí viene lo bueno. No viene nada más, no. No viene nada más. Estuche en tela. Normalito. No trae su loguito aquí de Wessex. Aquí trae una bolsita. Vamos a ver qué trae una bolsita aquí. Un strap para colgarse en el hombro en el estuche. Y ya es todo. Lo que viene aquí en la bolsa frontal. Todo bien. Ahora sí. Tiene lo bueno. Vamos a que vean aquí un poquito. ¿Están listos? Vamos a ver qué dice aquí. Viene. Wessex tubas. Calidad. Checaron todo. Serial number es el número dos. Es el segundo piccolo que hacen, ¿eh? El segundo piccolo. Ahí disculpen mis uñas todas puercas. Pues, vamos a ver. Vamos a ver qué tan buena calidad viene. Este es un piccolo en laca. No sé si. Ah, sí. Es del calor. Entonces. Pues, las soldaduras. A ver, vamos a ver. Vamos a observar las soldaduras. Se ven bien. No es así como que la súper mega calidad de soldadura. Pero, no está mal. Vamos a ver qué más trae aquí. Trae. Sus tubeles. Para sí demolila. Trae. Otro lead pipe. Y trae su. Polishing cloud. Trae una boquilla. Ah, mira. El estuche sí viene un poquito. Pues, de mala calidad. Digo. No estás comprando un estuche. Ahora. Pues, hay que. Este, este piccolo cuesta alrededor de 700 dólares. Más o menos. Entonces. Digo. O sea, para el precio. De un piccolo. Que un piccolo oscila entre los 2,000. Arriba de. 3,000 dólares. O sea. Está. Está bien. Está a súper buen precio. Trae su. Su boquilla marca. Wessex. No trae numeración. No trae ninguna numeración. Y. Para hacer una boquilla piccolo. Se me hace un poco grande. Entonces. No les prometo ahorita sonarlo el piccolo así al 100. Pero. Pues, vamos a ver que se puede hacer. Suena un poquito bajo. La última nota. No sé si sea yo o sea el piccolo. Igual. Este. No. 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 No está afinado. Estoy. Probándolo. Así. Crudamente. Voy a. A practicar. Una semana con él. A ver que. A ver que tal está. Este. A ver si. Uf. Qué caray. Bueno. Primer día. Ya se le cae la bomba de afinación. Este. Hay que ponerle aquí un. Pues algo para que no se caiga. Pues bueno. Pues hay que. Probarlo a ver que tal. Ensayar. Practicarlo a ver que tal. Ahí. Vamos a ver si. Y también afinarlo. Porque. Y ya está. Ahí va, sonando. Vamos a ver qué resultado nos da este picolito en una semanita de estarlo ensayando. Buscarle toda su mejor afinación y ahí se los comparto. Saludos. Gracias, Wessex.